A pedido del rector, quien ve con mucha preocupación el público general que asiste al campus de la universidad, se desarrolló un sistema que pueda mantener un registro de las personas y darles un orden y una organización para que asistan a realizar los trámites presenciales. Para esto hemos creado un link a través de la página principal, el link es turnosunlar.edu.ar, mediante el cual se pueden registrar las personas colocando los datos del DNI, un mail donde les va a llegar la confirmación del turno. Ahí, cada vez que seleccionan uno de estos trámites, les indican los requisitos de cada uno de los trámites y pueden elegir el día y la hora para asistir y ser controlados a través del ingreso en el triage de la universidad donde deberán cumplir con las normas de bioseguridad, se les hace la toma de temperatura y la desinfección de las manos. De acuerdo a las restricciones y al reglamento rectoral, solamente algunos de los trámites están autorizados, como ser las equivalencias, el cambio de plan de estudio, el cambio de unidad académica, los trámites de identidad de género, los trámites principales que puedan realizarse a través de mesa de entradas y la solicitud del título. Se puede hacer mediante cualquier dispositivo que tenga web, es muy intuitivo, muy sencillo de realizar y nos va a permitir llevar un registro fehaciente de las personas que asisten al campus de la universidad. Gracias. 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 Gracias.